Bueno, nosotros como universidad estamos cumpliendo un tema de compromiso social, un compromiso que tenemos con todos los cantones del sur de Manaví. Hoy estamos en Puerto López iniciando, inaugurando lo que es un nuevo proceso de acompañamiento. Ya lo hemos hecho en los periodos pasados, cursos que permitan a los señores bachilleres de los diferentes colegios poder estar preparados y en mejor condición para cuando les toque rendir su prueba o su evaluación de ENES o ser bachilleres. Esto es importante porque allí algunos jóvenes no alcanzan la puntuación que les permita acceder a una universidad. Con nuestros docentes, con los docentes de nivelación de la universidad, venimos acá de manera gratuita, está programado hacerlo durante 10 sábados y prepararlos en las asignaturas o en los temas más complejos que son los que tienen que ver con conocimiento aritmético, lingüístico y también de razonamiento abstracto. Hoy día se ha coordinado con el GAC municipal, con las unidades educativas y hay un número de aproximadamente 500 estudiantes que van a participar de estos cursos. Vamos a hacerlo en dos jornadas. La primera jornada, a partir del siguiente sábado, iniciaría a las 8 de la mañana hasta las 10 y media y la siguiente jornada la haríamos de 10 y media hasta la 1 de la tarde. De tal manera que lo único que estamos pidiendo como universidad, lo mismo que ha dicho el señor alcalde, pues el compromiso de los chicos, de los estudiantes, de los padres de familia que apoyen dentro de esta jornada a sus estudiantes, que los chicos asuman con responsabilidad asistir a los cursos para que puedan tener mayor conocimiento, para que puedan tener de esos conocimientos reflejados ya en mayor puntuación y esa puntuación es la que permite en un futuro, pues cuando ya sean las etapas de postulación, poder acceder a cualquier universidad, ya sea de Manaví o del país. ¿Se va a atender la demanda de los estudiantes de acá, los bachilleros? Por ejemplo, conocemos que de años anteriores hay, por ejemplo, un número aproximado de 3.000, de acuerdo a la evaluación, que han hecho alumnas. Hemos conversado ya con autoridades del municipio, yo creo que es obvio, es razonable, es justo que también se atienda a este sector de la población que en algún momento pues terminó su bachillerato, pero por alguna u otra razón no se incluyó en algún proceso universitario. Pues entonces también yo creo que pasaría, posterior a esta primera jornada, podríamos estar hablando de una siguiente jornada de acompañamiento para este grupo de ciudadanos, de bachilleres que no han optado todavía por estar dentro de una universidad.